Última pregunta. Todas estas tareas que usted ha platicado que se le transfirieron a los militares, sobre todo en términos de desarrollo social y económico, eran tareas que antes estaban en manos de los civiles. Y usted tiene un video del 2010 en el que decía que era importante mantener el gobierno civil en manos de los civiles. ¿Sigue pensando lo mismo? Después de… al final de su sexenio ya muchas de estas tareas van a estar en manos de los militares. Mira, yo soy civilista, porque soy seguidor de Juárez, Juárez después de la guerra de intervención, después de que fueron los militares los que, junto con el pueblo, los que enfrentaron a los franceses que nos invadieron. De las primeras cosas que hizo fue ordenar que donde gobernaban militares se les entregara de nuevo el poder a los gobernadores civiles. Era civilista, soy juarista y soy civilista. Pero soy mexicano y tengo una tarea que es la de transformar al país. Y me encontré una realidad catastrófica, precisamente por la corrupción. Y no iba yo a poder salir, sino me apoyo en las Fuerzas Armadas, que además tuve la suerte de que no estaban echadas a perder, había otras secretarías de gobierno completamente entregadas a la corrupción. Y suerte, que la política es virtud y fortuna, virtud y suerte. La suerte siempre me ha ayudado mucho y por eso eché mano de lo que tenía nuestro país. Y soy un convencido de que los dos pilares del Estado mexicano en la actualidad, que garantizan la posibilidad del crecimiento, en buena medida la creación de empleos y sobre todo la seguridad, la Secretaría, son la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa. Entonces, no creo que haya dicho eso, pero en el caso que lo haya dicho hay un refrán, no, es un dicho, según el cual es de sabio cambiar de opinión. Y aunque no estoy del todo de acuerdo, porque no creo que el fin justifique los medios, sí creo que en política, en algunos casos lo que cuenta son los resultados. Entonces, mi reconocimiento a las Fuerzas Armadas nos han ayudado mucho, 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 con bastante sacrificio, porque también a veces eso se olvida. También en las Fuerzas Armadas hay asesinatos, hay desaparecidos. Y hay quienes pierden la vida en las obras, sufren, padecen mi reconocimiento a todos ellos y a sus familiares. Y la gente lo ve así, no es que yo vaya en contra de la opinión del pueblo, es que a veces perdemos objetividad, nos pasa. Nada más que hay que saber rectificar, no caer en autocomplacencia, argumentar, no caer en el dogmatismo, el fanatismo. Pon para terminar, vamos a terminar con una de… Dile a una gente que no quiero mencionar aquí que te mande la que le gusta de MBS, ya creo que nos está escuchando, ¿cómo es la banda? MS, que la vayan preparando, pero pon primero de cómo ve la gente, dos láminas más del Inegi, dos láminas, cómo ve la gente su percepción sobre la seguridad pública, primero, la percepción sobre seguridad y la segunda, cómo ve la gente la percepción que tiene de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa, no la élite. Bueno, también la élite, porque en el caso de la percepción de Marina y de Defensa es altísimo, incluye a todos, casi a todos. Ahora vas a ver, que es que todo esto ayuda a ubicarnos. Como le agradecemos a Octavia la información, como ya tiene una concha de guau, de chiqui guau. Entonces, ¿saben lo que es el guau? Ni el chiqui guau. Ah, bueno, ahí se lo dejamos de tarea. Esta es la percepción de la gente… En la mamá, 61, en mucho tiempo, desde que empezaron a hacer la serie… 2013, 11 años. ¿De qué? 2013, 11 años. Esa es percepción. Esta es una encuesta que hace en las principales ciudades del Inegi. Estos son la percepción de hombres y esta es la percepción de mujeres y esta es la media. Y mira esto. Confianza social en autoridades a cargo de seguridad pública. Y ahora sí, vámonos con la banda. ¿La encontraron? No.